Yo no quiero terminar contigo Por una pelea que hemos tenido No va a acabar tu medio amor, amor, amor Amor del alma No sentimos solos sin motivo Si yo te quiero y tú me adoras de verdad ¿Cuál es la vaina? Te quiero porque tú tienes Lo que yo siempre he soñado Me quieres porque yo tengo Lo que has tenido es duro, duro Y es para ser así Aunque tanto no se pide Y esto va a ser para ti, mi amor El papá de los amores Pa' mí ni se diga Y seremos tan felices El papá de los amores Ay, llame Mi vida Oye, se puede llorarse ¡Llompe, llompe! ¡Llompe, llompe! ¡Llompe, llompe, 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 llompe! Yo no puedo borrar mi pasado, yo te siento tal y como eres Si tú alguna vez por mí has llorado, pero te amo tanto y sé que me prefiero Yo me pongo siempre tan contento, con saber que al despertar mañana Luego empieza con tu sueño y el tiempo estaré contigo y eso me entusiasma Imagina que el amor volvamos, por un pasito que te he dicho Que tú se abres un sueño, sueño con llevarte la mano Que se te toque lo traigo y emocionado de ser tu dueño ¡Oye, Clavid! Bonita y apasionada, como mi Bucaramanga ¡Ay, Clavid! Así eres tú, delegante, cual cartagena de mi alma Y esto va a ser así El papá de los amores Este es de nosotros, que está junto a los que pidieron Y esto va a ser así, mi amor El papá de los amores También dice, diga Y seremos tan felices El papá de los amores ¡Oye, Romerín! ¡Y parrán a mi caserna! ¡Volví, no, volví! ¡Ale, moda, ayúdame! ¡Ale, moda, ayúdame! ¡Wow! ¡El aplauso para ustedes! ¡El aplauso para ustedes! Valle Urbano Schneider Díaz Andrés Mejía y Esteban Peraza Les da la bienvenida Al festival Que Dios me los bendiga y que disfruten ¡Hey! Esa es la entrada de la organización musical Valle Urbano, aquí en la grabación De Parrandas y Gacetas, hoy desde el centro comercial Unicentro, se viste de gala Con más de 500 expositores En el marco de Expo Festival En la versión 55 del festival de la leyenda Vallenata, venga Esteban por acá Oigo, se cambió Ahora sí, muy buenas noches Bienvenido a Parrandas y Gacetas, su casa Romerín, agradecido contigo Siempre que me invitas Siempre acepto Yo digo, no, si esa es mi casa, yo por qué voy a faltar Y aquí estoy, agradando Toda esta gente bonita, que pido un aplauso Para ellos, para ustedes Bueno, y nos vamos con más música Vallenata, aquí en Parrandas y Gacetas Neider, ustedes también Bienvenido a Parrandas y Gacetas, mi hermano Claro que sí, muchas gracias Primero que todo, darle gracias a Dios Y a ti por la invitación Agradecer a todo el público que está aquí Venimos a brindarle buena música Para que se agraden también André, usted también, venga por acá Bienvenido también a Parrandas y Gacetas Muchas gracias por la invitación Siempre, siempre agradecido por sus invitaciones Gracias Bueno, y aquí estamos nuevamente para todos ustedes Valle Urbano en Parrandas y Gacetas En Expo Festival, versión 2022 Momentico, muchachos, momentico Yo sé que estamos contentos Pero calmémonos Esta canción Quiero que si alguno por ahí está tomándose algo Que se tome un traguito Y si hay agua Tomen Heine que que sea buena Con mucho gringo vamos a parrandear con esto ¿Qué dice? Valle Urbano en Parrandas y Gacetas Cuando se acaban todas las palabras Y ni siquiera puedes reprochar Cuanto duele un cariño así de mal Como el que tú me diste nada Pienso que viví mi vida de forma distinta A todos los demás Que si volviera al pasado Viviría despacio y te quisiera amar Pero aquí estoy deshonrando el dolor Por donde quieras que estés en verdad Dime qué hacer con este corazón Que solo sabe extrañar Que solo sabe extrañar y cantar No busco a nadie a quien quiera culpar Yo asumo todo en la pena sin fin De mi licencia de un beso sin par Que en este mundo no vuelvo a sentir Duro, 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 que se escuche Y un cariño de eso Y un cariño de eso Que encierra pasión Y un cariño de eso Que no es de llorar Y un cariño grande Que encierra pasión Hay amor del alma Que se ha de casar Con lo más sublime De la inspiración Mejor tristes como el de casa Son de esos que salen Desde el corazón El Chiriesto de la ciudad El Chiriesto de la ciudad ¡El Chiriesto de la ciudad! Yo quiero saber Donde están las personas que se encuentran agradecidas con Dios esta noche Las personas, vamos a darle un fuerte aplauso a Dios Si no fuera por Él, nada de esto fuese posible Así que, esto es para ti, Jesucristo Aquí tienes a Mayurbel No se acaba, Él sigue, Él sigue ¡Ay, Esmeirá! ¡Ángel Garzón! ¡Esa llave, esa llave! ¡Oye, mi bienvenido! ¡Ay, ven y espera un momento! Porque yo me presto Alguna explicación Pensé que era imposible Que este amor se acabara Pero ya se acabó ¡Oye, cabana! Por favor, vuelve ahora Que si tú no lo haces Yo pase lo que pase ¡Ay, iría a detenerte! Te diviertes al verme morir Suplicando tu amor Sabes que no soy nada sin ti Y hoy te dices adiós Pero nunca en la vida Espere a aquel adiós Que me duele en el alma Aún te amo Sin saber que me queda Ay, es que me queda Me hizo capaz de tomarme la vida Por tenerte otra vez Me da, te duro Yo te reje la nota Bonita Y misericordia Con amores Yo con tu capricho Tu vida Sabes que te quiero Que te adoro No me dejes solo En la vida Sabes que te quiero Y que te adoro Tócale bonito el teido día Música Me van a perdonar, pero lo quiero volver a escuchar Lo quiero volver a escuchar Llámalo mío, llámalo Música Para el mundo de los autos Si me les está gustando regalen un aplauso Un aplauso, un aplauso, un aplauso Muy bien Rome En Confasesar, juntos, aportamos satisfacción a toda una región Conozca nuestra publicación y entérese de toda la información de la caja de compensación familiar del Cesar Mayor información en www.confasesar.com Juntos estamos cumpliendo sueños Diagnosticentro Amistad Diagnosticentro Amistad Atendiendo los protocolos de bioseguridad para la atención al público Pone a su disposición todo un equipo de trabajo para prestarles un excelente servicio en Alineación, balanceo, sincronización, latonería y pintura, mecánica en general, repuestos originales y mucho más Diagnosticentro Amistad La Buena Vida de tu auto Calle 21, número 6B43 Teléfonos 560-6027 Celular 315-871-1186 Diagnosticentro Amistad La Buena Vida de tu auto Te esperamos Discoteca Cancurua Internacional Club Nueva imagen Estrenando modernos juegos de luces Y un espectacular sonido Ubicada en el Bajamar Hotel Discoteca Cancurua Internacional Club Exclusiva para gente de buen gusto Para siempre Para siempre A una hora de Valledupar Confasesar ofrece la exuberante belleza del Centro de Interpretación de la Cultura Arhuaca En el municipio de Pueblo Bello Un hermoso lugar lleno de cultura ancestral Con demostraciones autóctonas de nuestros indígenas Disfrute del turismo ecológico al interior de la Sierra Nevada Cabañas, kioscos, restaurante, muestras culturales, excursiones grupales, pasadillas, caminatas ecológicas y el mejor ambiente Estamos cumpliendo sueños Vigilado su presubsidio Mello Oscar Servicio de escáner Sincronización electrónica y full injection Mantenimiento de inyectores a gasolina Mantenimiento de bomba de combustibles Bajado de tanques Mecánica en general Repuestos originales Y mucho más Recibimos todas las tarjetas Mello Oscar Carrera C&A Número 20C30 Barrio San Jorge Teléfono 589-7918 Celular 317-806-2831 Valle Dupar Somos innovadores en la perfección de tu auto Soñamos con encontrarnos de nuevo En un espacio lleno de naturaleza y cultura Llegó el momento y estamos listos para recibirte Ven y disfruta respirando libertad Mientras te cuidamos en el Centro de Interpretación de la Cultura Arhuaca Con Fasesar Juntos estamos cumpliendo sueños Mientras te cuidamos en el Centro de Interpretación de la Cultura Mientras te cuidamos en el Centro de Interpretación de la Cultura Quisiera poder hablarte Decirte cuando te amo Y abrazarte Como antes Que hiciera sentir tu risa Volver a tocar tus manos Cada día, cada día Quisiera verte despertar al lado mío Que Dios me escuche y pueda darme lo que pido Vivo en un mundo de mentiras Fabricando fantasías Para no llorar ni morir por tus recuerdos Vivo malgastando Evitando estar a sol Para no pensar En esta imagen donde miedo está presente Yo no he podido superar Perderte ¡Arriba, arriba, arriba, una joya! ¡Vaya, qué bonito, Arneida, herida! ¡Vaya, un pago! ¡Ande! ¡Oye, jefa! ¡Oye, jefa! Mi amor, te voy a cantar a ti Si tienes pareja, que me perdone Hagamos que usted soy yo, compadre Sino que la veo contenta porque le gusta esta canción Quisiera verte despertar al lado mío Que Dios me escuche y pueda darme lo que pido Vivo en un mundo de mentiras Fabricando fantasías Para no llorar Y morir por tus recuerdos Vivo malgastando Evitando estar a sol Para no pensar Porque esta imagen donde quiero estar presente Ya no he podido superar Compa y Urbano Fabricando fantasías Ay, tú eras el alma mía Porque el amor de mi vida Compa y Urbano Fabricando fantasías Tócale, limpia, limpia Compa y Urbano Fabricando fantasías Compa y Urbano Fabricando fantasías A ver muchachos Se nos acabó el tiempo Póngame el tiempo, aquí va Aquí va ¿Va a decirme algo Romerín? Hay que despedir a estos chicos como los grandes Lo hicieron súper bien Ahí está la reacción Vamos a despedir a Valle Urbano Con un fuerte aplauso Ya viene Tarima también El gran Candy Macu Esteban, mi hermano A ustedes muchísimas gracias Me quiero despedir De parrandas y casetas De la mejor manera Les quiero presentar a mi banda Si Si esos muchachos no estuvieran allá atrás Nada de esto Que era posible, ¿cierto? Un aplauso para ellos, por favor Para ellos Muchachos, gracias, gracias, gracias Ya se ganaron la moña Por eso les quiero presentar esta noche, bonita Muchachos, revolución, revolución De la mejor manera Y quiero que se me coloquen de pie Que se me coloquen de pie Que se me coloquen de pie Vamos a poner ambiente Quiero que el próximo grupo Lo reciba contento Contento, con alegría Muchachos, a mi orden Le descuento este que le barre Más rápido ¡Un, dos! ¡Un, dos, tres! ¡Un, dos! ¡Un, dos, tres! ¡Un, dos! ¡Todo el mundo! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, arriba, arriba! Otra vez, otra vez, otra vez Nos está brincando como es A ver muchachos, a ver muchachos, a ver muchachos, a ver muchachos ¡Vamos, mire! ¡Con alegría! ¡Juntos! ¡Ey, ey! ¡Juntos a usted! ¡Ey, ey, ey! ¡Juntos! ¡Ey, ey! ¡Juntos a usted! ¡Juntos a usted! ¡Juntos! ¡Todo el mundo! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡Chao! 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias para la organización musical, Valle Urbano, para Esteban, para Schneider, para estos muchachos, que lo hacen súper bien, para Andrés también. Gracias por haber aceptado la invitación de Parrandas y Gacetas. Quiero recomendarle también algo bien chévere, patrocinador Sonido Mundial Car Audio, todo en parlantes, pantalla, audio, video, para su automóvil, encuentras en Sonido Mundial Car Audio. ¿Dónde está mi amigo Pablo, Paulina, ahí en la tienda Novalito? Pablo y Paulina en la tienda Novalito, que no los veo por aquí. Vinieron también a disfrutar de la excelente programación de Parrandas y Gacetas. Eso. Nuevamente, saludos para ellos, para Pablo y para Paulina Fula, en la tienda Novalito, también están aquí en el centro comercial, Unicentro en la versión.